Este equipo Z Folding tiene como característica principal el ensamblado de celdas de manera automática de dos formatos diferentes, formato pequeño y formato grande. El formato pequeño tendría una capacidad de hasta 5 amperios hora, mientras que el formato grande tendría una capacidad de hasta 40 amperios hora. Además de esto, esta máquina está ubicada en una sala seca con condiciones de humedad muy reducidas. Una de las ventajas más importantes que nos aporta este equipo Z Folding Tech sería el ensamblado de celdas de manera automática. Actualmente, en lo que al formato grande se refiere, contamos con una máquina de ensamblado de celdas de manera automática, pero en condiciones ambientales normales. Resumiendo, al fin y al cabo, esta máquina nos va a aportar, lo primero, una mejora de la productividad, lo segundo, una mejora en lo que a la reproducibilidad se refiere y, por último, al final, fabricación automática. El mercado está demandando conseguir baterías de una alta densidad energética, por lo que para ello se está buscando trabajar con materiales catódicos de alto voltaje. Estos materiales son muy sensibles al agua, por lo que mediante esta máquina, trabajando en una sala seca, podremos ensamblar este tipo de celdas de alta densidad de una manera efectiva. Para la obtención de este equipo, hemos optado por un fabricante europeo para, de esta manera, apoyar a la industria europea en lo que a fabricación de celdas se refiere. ¡Gracias!